¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué Entre el suelo y el cielo, mi cielo, no te encontré Puedo pensar que huyes de mí Porque en mi silencio una corazonada me dice que sí ¿Dónde estás corazón? Ven regresa por mí Que la vida se me vuelve un ocho si no estás aquí Quiero pensar que no tardará Porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda llorar ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré Ven, ¿dónde estás corazón? Saliste de aquí Ay, buscando quién sabe qué cosas tan lejos de mí Puedo pensar y vuelvo a pensar que no tardarás Porque en el planeta no existe más nadie a quien pueda llorar ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué ¿Dónde estás corazón? Y no te encontré Te busqué Te busqué en el armario, en el abecedario Debajo del carro, en el negro, en el blanco En los libros de historia, en las revistas, en la radio Te busqué Te busqué por las calles, en donde es tu madre En cuadros de bontero, en mi monedero En dos mil religiones, te busqué hasta en mis canciones Oh, 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 oh No, 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 no ¿Dónde estás corazón? ¿Dónde estás corazón? Ayer te busqué Te busqué en el armario, en el abecedario, en el barrio, en el carro, en el negro, en el blanco, en los libros de historia, en las revistas y en la radio Te busqué por las calles, en donde tu madre, en cuadrón de boltero, en mi monedero, en dos mil religiones, te busqué hasta en mis canciones Donde está su corazón, ayer te busqué Te busqué en el armario, en el abecedario, en el barrio, en el barrio, en el barrio, en el negro, en el blanco, en los libros de historia, en las revistas y en la radio